Escucha este disco Mi voz te dirá Que pronto a tu lado De nuevo he de estar Con fin a tu pena No debes sufrir Yo estoy cada día Aún más cerca de ti Cuando escuches mi voz Que te venía a buscar Tú sabrás que tu amor No he podido olvidar Nada puede impedir Que regrese otra vez Que yo vuelva por ti Mi vida te ver Escucha este disco Y comprenderás Que nada en el mundo Me puede cambiar Sé que otros enamorados Estando alejados Perdieron su amor Para nosotros en cambio No existen distancias Queriendo a los dos Sé que otros enamorados Estando alejados Perdieron su amor Para nosotros en cambio No existen distancias Queriendo a los dos Escucha este disco Y no llores más Tu amor yo no olvido Junto a mí siempre vas Escucha este disco Mi voz te dirá Que pronto a tu lado De nuevo he de estar Todo el amor De este mundo Lo siento por ti Y cada instante del día Lo dedico a ti Te quiero tanto Porque tú Me sabes comprender Amame 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 Como yo a ti Cuando desciende la noche No olvides llamar Porque sin tus buenas noches Dormir no podré Y si aún no duermes corazón Espera un poco más Y amame 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 Siempre tú así La, 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 la El día en que tú Te acordaste de mí La, 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 la La vida cambió Mi tristeza se fue Y es que todo el amor De este mundo Lo siento por ti La, 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 la Y cada instante del día Lo dedico a ti Oh, el amor de este mundo Lo siento por ti Y cada instante del día Lo dedico a ti Te quiero tanto Te quiero tanto Porque tú Me sabes comprender Oh, álame Amame 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 Siempre tú así La, 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 la El día en que tú Te acordaste de mí La, 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 la La vida cambió Mi tristeza se fue Y es que todo el amor De este mundo Lo siento por ti La, 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 la Y cada instante del día Lo dedico a ti Lo dedico a ti Lo dedico a ti Bienvenido Bienvenido Bienvenido